Hola, buenos días. Soy el profesor Jaime Martínez Alonso, docente de la Escuela Normal Número 1 de Nezahualcóyotl y tengo el gusto de presentarte el curso Escuela y Comunidad del primer semestre de la Licenciatura en Educación Física Plan de Estudios 2018 correspondiente al trayecto formativo Práctica Profesional Este curso tiene carácter obligatorio de 4 horas semanales conformando un total de 72 horas por semestre y 4.5 créditos del programa de estudios El curso Escuela y Comunidad tiene como objetivo que el profesor en formación transite por diversas experiencias de aprendizaje en contextos reales así como constatar la teoría en los escenarios educativos donde desarrolla la práctica profesional en escuelas de educación básica logrando diferenciar las características ya sea de contextos urbanos, semiurbanos, rurales o rurales indígenas El propósito es que el estudiantado normalista elabore explicaciones sobre las relaciones de la escuela en, con y para la comunidad en diferentes contextos a partir del uso de los elementos teórico-metodológicos de la investigación la observación participante y no participante como parte de su formación permanente como educadores físicos Las competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso son tres 1. Competencias genéricas Estas tienen que ver con la solución de problemas y la toma de decisiones utilizando su pensamiento creativo y crítico 2. Competencias profesionales Se relaciona con el uso de conocimientos de la educación física y su didáctica para hacer transposiciones de acuerdo con las características y contextos de los estudiantes a fin de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigente y 3. Disciplinar Esta se manifiesta cuando el docente en formación emplea las competencias de la formación inicial del profesional de la educación física para adecuarlas en diversos escenarios laborales Este curso se organiza en tres unidades de aprendizaje Unidad 1. Ver, mirar y observar Unidad 2. Diálogos con la comunidad Unidad 3. Escuela en, con y para la comunidad La modalidad Para el desarrollo de las actividades de este curso se sugiere al menos tres reuniones del colectivo docente para planear y monitorear las acciones del semestre e incluso abordar evidencias de aprendizaje comunes Con objeto de favorecer el desarrollo de las competencias el profesorado podrá diseñar las estrategias pertinentes a los intereses, contextos y necesidades del grupo que atiende La malla curricular para la licenciatura en la educación física se sustenta en un enfoque por competencias centradas en el aprendizaje y con mayor flexibilidad curricular Se plantea como núcleo central el desarrollo de situaciones didácticas que recuperan el aprendizaje por proyectos el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo El enfoque de evaluación propuesto en este curso es procesual y formativo puesto que se entiende a la evaluación como un medio central para documentar información que permita valorar el logro de los aprendizajes y posteriormente diseñar estrategias para atender aquellas áreas de oportunidad detectadas Se sugiere diseñar de forma consensuada entre docentes y estudiantes e instrumentos de evaluación diversos como listas de cotejo, cuestionarios y rubricas que permitan llevar a cabo procesos de auto-evaluación, revaluación y etero-evaluación Es importante, para el cierre, resaltar que el enfoque por competencias la mirada del personal docente se centra en todo momento en el logro de aprendizajes Ello implica que las evidencias parciales que se manifiestan en los productos elaborados durante el desarrollo de las actividades se retroalimentan como una forma de evaluación sin que necesariamente conllevan a la asignación de una calificación Estas evidencias se convierten en insumos para el desarrollo gradual de aprendizaje que permitan al final del curso el logro de competencias Para ello se sugiere el diseño de una actividad integradora que permite evaluar los aprendizajes de todo el curso en una sola evidencia A continuación, te presento la bibliografía que el plan de estudio nos propone la cual podrás leer, analizar y reflexionar para apropiarte de los contenidos de este curso En mi opinión, este curso es importante porque le permite al futuro licenciado en la educación física comprender y enamorarse de la noble profesión de ser docente de apropiarse de la misión y visión del profesorado en las escuelas de educación básica de comprender las finalidades educativas de nuestro país Es decir, primero entender que es maestro de la educación inicial y también maestro de educación física Es importante que en las sesiones que se construyan se generen ambientes y situaciones de aprendizaje que permitan a la comunidad escolar el análisis, el diálogo la reflexión sobre lo observado en las escuelas de educación básica así como a la interpretación de los referentes teóricos que el curso propone ¿Cómo se relacionan estos con la vida y acontecimientos en las escuelas de educación básica y con la comunidad? El valor y alcance que este curso aporta en la construcción y edificación de las competencias didácticas al futuro licenciado en educación física le debe permitir resolver con creatividad los retos y dificultades que se viven a diario en las escuelas de nuestro país movilizando para ello saberes teóricos, cognitivos, actitudinales y valorales la relación permanente con los niños y niñas de nuestro país así como el intercambio de experiencias y el acompañamiento con diversos docentes en servicio le permiten al docente en formación gradualmente adquirir y generar su identidad profesional basada en la experiencia de conocer y comprender los contextos donde se circunscribe la vida social, económica y cultural de sus estudiantes y de la escuela donde ejerce o ejercerá su profesión sean bienvenidos futuros licenciados que hoy inician su formación académica en esta noble y bella profesión la de ser docente la de ser docente para nuestro país muchas gracias